Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos el resumen estatal de noticias. En plena pandemia vecinos de la colonia Rodeo de la Punta denunciaron que desde hace un mes no tienen servicio de agua potable. Autoridades de salud en Nayarit pusieron en cuarentena a los centros de rehabilitación luego de que uno de estos registró un caso positivo de COVID-19, según el director del SECA Juan Antonio Cambero. La UAM podría regresar a clases el próximo 3 de junio si las condiciones de salud mejoran en el estado. El rector Ignacio Peña aclaró que sería de forma paulatina para evitar aglomeraciones. El líder del Congreso local Leopoldo Domínguez propuso junto con la diputada Rosamir Namora una iniciativa para que se castigue penalmente a quienes cometan agresiones en contra del personal de salud. Si usted está interesado en adquirir un crédito, tarjeta de crédito, inversión o seguro, la Conducef en Nayarit recomienda consultar el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros para evitar ser víctimas de fraude en este tiempo de pandemia, según su titular Eunice Fonseca. Para cuidar la salud de los músicos que se encuentran en las esquinas de las avenidas de la capital, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana les regulará la manera de trabajar, horarios y zonas donde instalarse, explicó el titular de la dependencia, Jorge Benito Rodríguez. Condona el Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla el pago del agua potable para ayudar a los ciudadanos durante esta pandemia, comentó el alcalde Rodrigo Ramírez. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias, Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Aaron García en punto. Gracias. Lauraек Aparece en punto.